¿Cómo están todos? Bienvenidos a un compacto de noticias desde exteriores con motivo de, bueno, lo que ha sido mantenernos en la zona 5 a pesar de la confirmación de un caso, de lo cual vamos a hablar naturalmente, y lo que ha sido también la repertura gastronómica, así que vamos a hablar de eso en un instante nada más, pero empezamos hablando así como empezó la carga informativa de esta semana con el Twitter del Intendente Martín Yesa, de esta manera nos enterábamos sobre lo que estaba ocurriendo con la confirmación de un caso positivo, de esta manera el Intendente Yesa confirmaba en redes sociales lo que había trascendido también en algunas redacciones. Bueno, aparte de la confirmación vía redes sociales, naturalmente fuimos a consultar al Secretario de Salud de la Comuna que confirmaba de esta manera con datos lo que había pasado con el regreso de un caso positivo de COVID-19 a Pinamar. El sábado tuvimos COVID positivo en Pinamar, ¿qué nos podés contar al respecto? Es una señora de 80 años con una enfermedad de base, con diabetes, fue a consultar a su médico de cabecera y mandó a hacer una radiografía. Nos hicieron una neumonía y procedieron al hisopado. Nos vino el resultado positivo, inmediatamente ya igualmente la familia, ya que estábamos en contacto, se procedió a aislar y a su vez el marido presentó tos, así que también lo hisopamos al marido y aguardamos por el resultado de él. La señora, gracias a Dios, evoluciona muy bien, sin fiebre, sin dificultad respiratoria, en tratamientos por su neumonía. Los dos otros casos, uno es un personal de salud, que como decimos hace rato, el protocolo cambió para lo que es el personal de salud, por ende, la sola presencia de dolor de garganta o algún síntoma respiratorio o fiebre son indicaciones de entrar en el protocolo y ser hisopados. Tenemos esos dos casos sospechosos de alguna manera en estudio, más una persona de 75 años que, bien la causa primaria no fue una cuestión respiratoria, sí tuvo que ser ventilada dentro de terapia intensiva y por eso se hisopó. ¿Por qué todavía no tienen el resultado del hisopado del esposo de esta señora? La muestra que se envió no puede determinar si es positivo o si es negativo. Nos dijeron que tomemos una nueva muestra, se tomó una nueva muestra el mismo día, pero el Instituto Nacional de Epidemiología, que trabaja sin parar, ayer se tomó un día de descanso y no procesaron muestras. Así que vamos a tener al menos tres resultados hoy a la tarde. Al menos digo porque antes del mediodía puede presentarse algún otro caso sospechoso y enviarse la muestra para ser estudiada. ¿El nexo epidemiológico de este matrimonio del familiar de esta señora está determinado? No está determinado aún, como un porcentaje muy alto de los casos que cada vez son más, diría, a nivel nacional, donde los nexos epidemiológicos se encuentran en estudio, viendo cuáles son, o sea, haciendo memoria para atrás retrospectiva, de cuáles fueron los contactos de cada uno de los contactos estrechos de la señora para ver si alguno de ellos vino de una ciudad con circulación viral. Tenemos entendido que el único contacto con el exterior que tenía este matrimonio es un hijo. ¿A este hijo se lo hisopó? No, no porque no presenta síntomas. El hisopado sin síntomas da un resultado probable, cercano al 100% de falso negativo. Sí están aisladas, sí están controladas, pero no está indicado el hisopado. Por este tema del coronavirus, ¿cuántas personas en este momento están internadas en el hospital de Pinamar? Una sola confirmada. Después está la señora de terapia intensiva, que es un caso sospechoso, y una enfermera que vive sola y está en muy buen estado general. Como decía, la sola presencia de tos y dolor de garganta hace que se proceda al hisopado y se aísle a la persona. ¿Puede ser que la señora de positivo y todo el resto de la gente de negativo? Sí, claro, ¿cómo no? Como fue lo que pasó en Magariaga. Magariaga tiene hoy más de 70 aislados por contacto estrecho y hisoparon, ahora no recuerdo si fueron 8, y todos fueron negativos. Tiene que haber un contacto muy estrecho, pero mucho más estrecho que un hermano que convive con su hermanita para poder contagiar, o tener un sistema inmunológico deficiente que por la dosis inóculos, o sea, por la cantidad de virus que uno recibe, al ser muy baja, tendrá una respuesta hacia eso. El sistema inmunológico no es un sistema que actúa solo, actúa por cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos, cómo fueron nuestros antecedentes, cómo es nuestra genética, todo, absoluta, cómo es nuestro humor, cómo están nuestras hormonas en ese momento, todo. El refuerzo del distanciamiento social, de la higiene personal, del tapabocas, nariz y mentón, todo eso hizo que hoy el hospital estuviera con el 10% de las camas ocupadas cuando el año pasado estaba el 50%. Entonces, eso es lo bueno, de alguna manera, de las medidas que se han tomado hasta ahora. La respuesta hacia la fase 5, de alguna manera, el sistema de salud está acorde con los parámetros que la misma requiere. Ahora, todo lo que es técnico, legal y demás, es patrimonio del gobierno, pero el sistema de salud, dentro del primer punto que exige, de alguna manera, el decreto provincial, nosotros eso lo aprobamos y lo aprobamos con crece. Bueno, a propósito de esta situación y del mismo modo que había trascendido por el tuit del Intendente Yesa, dado que la normativa provincial vigente establece 21 días de una ciudad sin confirmaciones de caso para poder estar en la fase 5, a pesar de lo que se pensaba y luego de consultas y gestiones que se realizaron desde la Municipalidad de Pinamar, el Secretario de Seguridad confirmaba que se continuaba en una fase 5 monitoreada. Mirá. ¿En qué fase estamos? Continuamos con la fase 5. En el día sábado, que dio positivo un caso, fue inmediatamente aislado, con todos sus contactos estrechos. ¿Cuántas personas fueron aisladas? Cuatro personas. O sea, que eso también ayudó, el poco contacto que tenía, digamos, con demás personas, nos facilitó mucho el aislamiento. Todas estas cuestiones fueron puestas en conocimiento de las autoridades provinciales. Por disposición legal deberíamos haber cambiado de fase, pero las circunstancias puntuales del caso y las circunstancias que tenemos en general, nuestro régimen de salud, que tenemos una gran cantidad de camas y el sistema de salud puede resistir todavía, nos permite continuar en fase 5 monitoreado de la provincia. Vamos a seguir exactamente igual a como empezamos a hacer desde el jueves, creo que fue miércoles, jueves, que fue el inicio de la fase 5. Ayer leíamos un tuit del Intendente Martín Yesa que en un medio nacional anunciaba que volvíamos a fase 4. ¿Por qué fue esto? Hay un decreto nacional y otro provincial. El decreto nacional establece una cosa y el decreto provincial establece otra. Es mucho más riguroso el provincial que el nacional. El nacional tiene en cuenta la cantidad de camas disponibles, la cantidad de contagios, las circunstancias de los contagios, y el provincial no tiene en cuenta eso, sino que dice estrictamente que no tenés que tener un contagio en 21 días. Por esa situación de interpretación y aparte de sentido común, nos pusimos en contacto en el día de ayer con Provincia de Buenos Aires para manifestar que no era razonable volver a una fase 4 desde el punto de vista epidemiológico, tratándolo con las autoridades sanitarias de Pinamar, sino que tendríamos que continuar con la fase 5 porque el caso estaba absolutamente controlado. Provincia de Buenos Aires razonó igualmente que nosotros y pusimos lo que sería una fase 5 con monitoreo permanente desde La Plata, desde Provincia de Buenos Aires. Bueno, y a propósito de esto, nosotros habíamos salido a hacer una serie de visitas a los locales gastronómicos de Pinamar, de la zona céntrica, sobre cómo se preparaban utilizando los protocolos de la provincia para la reapertura. Mirá. ¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Nosotros salimos de Rotation, algunos tomando cafecito, otros preparándose para la reapertura del sector gastronómico en Pinamar. Mirá. Primer cafecito fuera de casa, ¿después de cuánto? Sí, casi 85 días, 90 más o menos. Estaban esperando, ¿cómo decían? Estaban esperando como los nenes en la juguetería. Justo pasamos por acá, vimos que había gente, nos bajamos a preguntar y bueno, ya estaba hecha la redistribución de las mesas por la distancia y todo bien. Bueno, primer café fuera o juguito en este caso, ¿después de cuánto tiempo? Y desde prácticamente, desde que empezó la cuarentena, el 20 de marzo. Ya te libero, pero la última. ¿Alguna recomendación cuando ingresaste, menos en las mesas? ¿Qué les dijeron? Yo creo que se respeta mucho lo que es el protocolo de seguridad, tanto con lo que es el alcohol, el uso de tapabocas, bien, distanciamiento social. Bueno, estamos ahí a día que ya estén los protocolos listos para abrir. Lo venían esperando, me imagino, porque bueno, asfixió tanto tiempo cerrado. Y sí, bastante tiempo ya, que veníamos muy tranqui, esperemos que se retome y que se pueda empezar a laburar mejor. Bueno, todo casi listo para la reapertura, fase 5. ¿Cómo están preparados ustedes? Bueno, estamos re contentos de que podemos volver a trabajar, porque extrañamos mucho a nuestros clientes también, y el movimiento que había durante el invierno. Y bueno, ya estamos casi listos, ya estamos reordenando el salón, las mesas ya las separamos, acá adentro, afuera, guardando lo que sobra. Ya sabés, cuidándose, pero de a poquito se puede ir disfrutando de la gastronomía y de los bares de nuestra ciudad, que son buenísimos. Chau. Nosotros vamos a compartir una tanda, la primera en el compacto, y a la vuelta, bueno, completamos lo que te estábamos contando, porque hicimos un poco de la previa en la reapertura gastronómica, a la vuelta salimos a recorrer algunos bares y restaurantes de Pinamar. Ya venimos. Con la fibra de Telpín tenés hasta 100 megas para hacer todo lo que quieras. Trabajás, estudiás, compartís, pagás tus cuentas, celebrás por Zoom, creás en TikTok, haces videos para tu canal de YouTube. Todo, pero todo, a través de Internet. Nos cambió la vida. ¿Cómo no vas a cambiarte la fibra? Consultá hoy mismo por la fibra de Telpín. Mándanos WhatsApp al 2254-483000 o llamanos al 112. Telpín Cooperativa, conectada con vos. Trabajos. Trabajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. UAD, una gran universidad. Gracias por ver el video. Está genial, pero vamos a dar unas vueltines por acá, ¿te parece? Para ir chismoseando un poco y nos metemos en algunos locales. Dale, dale, me encantó. Claro, vos pensaste, vos andás yendo que yo mientras le cuento a la gente. Lautaro estuvo todo el verano con nosotros haciendo móvil. Entonces dijo, me llamaron por el móvil ese enero, pero no. Yo dije, claro, dije, soy verano, dije, esto es lo mío. Pero bueno, teníamos la... Ya me estoy muriendo de frío. Pero bueno, para baguear un poquito, dar un poquito de vueltas y tener la posibilidad, como te decía, de estar ahí mirando un poco lo que está pasando, cómo se preparan los gastronómicos. La verdad que nuestra gastronomía es buenísima. Esto sabemos un montón. Pero claro, hacía falta que esto reactive un poquito. Estamos en la pizarra. Vamos a meternos un poquito para acá. Queremos hablar con los chicos. Mirá, no quiero frustrar una operación comercial. Chicos, vení a ver lo que vamos a charlar un poquitito. Me dicen si venimos bien con la luz y eso. Perfecto, sale divino. ¿Cómo le bajó en orden? Bien, bueno, estamos contentos. Felices con la reapertura. Recomendame algo. ¿Hay gente que está para salir a dar una vueltita dentro de los horarios que corresponden? Sí, obviamente. ¿Qué venimos a comer? Tenés un poco de todo. Te podemos recomendar la número 8, que es la pizarra, la de la casa. Tiene queso de cabra, panceta, albahaca y ajo. Perfecto. Ya sale ahí buenísimo. Che, cortito, decime, no te queremos robar tiempo. ¿Cómo viene respondiendo la gente a lo que es la reapertura? Y si hay que hacer mucho lío en materia del protocolo, lo que mandó la provincia es así, ¿viste? Pero la verdad son todas cosas que usualmente uno naturalmente hace. Y sí, higienizar todo, el alcohol en gel, la verdad que hay que hacer un poquito, un poco más de todo, pero venimos tranqui por ahora. Vamos a ver hoy o este fin de semana a ver cómo se mueve. Bueno, viejo, buenas ventas. Dale, muchas gracias. Vero, bueno, te decíamos, la verdad que hay mucha expectativa en lo que es la reapertura. El sector gastronómico, vamos saliendo de paso si no estamos tanto contra luz, el sector gastronómico dinamiza mucho lo que es la economía de cada una de nuestras ciudades. En este sentido, hay realmente mucha expectativa en lo que fue la reapertura. Y cuando fue una nota que hicimos la semana pasada nosotros también, para empezar a contarle a la gente de qué manera se rearmaba todo esto. Y vino la confirmación de este caso, teniendo en cuenta lo que dice, bueno, el decreto provincial, ya lo has hablado vos con el secretario de Seguridad también, se generó bastante, bastante preocupación. Lo bueno es que se permite tener esta fase 5 monitoreada y en este sentido, bueno, la gente se empieza a animar a salir un poquito. La verdad que está genial para salir a tomarse un cafecito. Pero, como te decíamos, sabemos un montón de gastronomía acá en Pina, así que cosas ricas para comer. Nosotros estamos para cruzar la calle. Decime si querés cruzar la calle con vos. Dale. Sí, dale, crucemos la calle porque decidimos arrancar esta recorrida en esa cuadra porque Marco Polo se ha vuelto justamente una especie de polo gastronómico porque hay tres o cuatro restaurantes que hacen una callecita muy pintoresca donde está la pizzería que vos recién entraste y hasta el café que vas a cruzar ahora. Recién pasaste por un café muy conocido también. Y el café que vas a ver ahora, que vas a ingresar ahora, que abrió el fin de semana pasado, que tuvo mucho movimiento de gente y vamos a ver cómo continúa. ¿Y cómo es el protocolo para ingresar a comer? Para dos segunditos, estamos en vivo, perdón, pero estamos en vivo. Me cruzé por el micrófono. Estamos en vivo, venimos a comer, qué cosita. Ah, miren, bonita. Venimos a comprar pan para ayudar al papá que está trabajando. Un pancito. ¿Estamos con frío? Ay, qué bonito. Genio, total. Sí, pero mira, muchas gracias. Sí, pero viene a comprar pan, me dijo. Bueno, nos metemos, nos metemos, pero vamos a ver cómo va. Dale, dale. Infaltable en la puerta del hotel gastronómico. Un canino. Es guay. Bueno. Acá estamos, no queremos hacer mucho lío. Gente trabajando. Muy bien, con distanciamiento. A ver si nos podemos acercar. Un segundito, me disgustia. Sí, vamos terminando. Tenemos acá. Señora, ¿cómo le va? Ahí, respetando la distancia. Sí, estamos en vivo para Canal 2 de Pinamar. Leyendo un poquito. Hacía falta, ¿no? Tener un lugarcito para poder... Muy bien, muy bien. Bueno, a cuidar esta fase 5. El distanciamiento realmente es muy importante. Vamos a avanzar sobre estas cuestiones en un ratito nada más. También sobre lo que está pasando en la región. Pero en esta nueva normalidad, naturalmente, el mercado turístico, nuestra actividad principal directa o indirecta, tiene nuevos desafíos, nuevos ejes de trabajo y nuevos nichos de negocio para poder encontrar nuevos segmentos. Entre ellos, el turismo rural. Mirá. Estamos hablando de alternativas a la hora de recuperar nuestra actividad principal, que es el turismo. Y hay distintas alternativas en este mercado que se van integrando a lo tradicional, al bosque y la playa. Hablamos de turismo rural, hablamos de nuevas alternativas para expandir nuestra porción en el mercado turístico. El turismo rural es la nueva elección de los viajeros a la hora de volver a retomar las actividades que tanto nos gustan como viajar. El turismo rural nos lleva a involucrar con la naturaleza. Generalmente, el turismo rural se desarrolla en pueblos típicos de la región. Y tenemos lo que se llama el turismo de cercanía. Nosotros, por ejemplo, desde Pinamar, obviamente, el pueblo gaucho por excelencia, General Madriaga. Lo tenemos aquí nomás. Es un pueblo hermoso para disfrutar. Tiene una gran diversidad de actividades que involucran el turismo rural, como pueden ser las guías de estancias. Tenemos las guías de museos. Hay mucha historia en General Madriaga para disfrutar en familia. Hay mucha gastronomía, muchas actividades al aire libre. Tenemos, por ejemplo, el humedal, con más de 100 especies de aves. Tenemos la pesca. Tenemos para hacer cabalgatas. Caminos rurales, que se está usando mucho el tema del rural bike. También tenemos una buena ruta de gastronomía. Comunidad, alojamiento. Y el turismo rural llega, básicamente, a involucrar todo el pueblo. Porque desde la intendencia, desde la gente que vive en el pueblo, la gente que tiene los negocios. O sea, es también un estandarte económico que ayuda mucho a los pueblos. En Madriaga, por ejemplo, se está trabajando mucho desde la oficina de turismo en los nuevos protocolos de seguridad para poder recibir a todos los turistas de la mejor manera posible. Así que los esperamos. Muchas gracias, Mauro. Bueno, estaremos atentos a estas y otras alternativas que nos permitan romper con la famosa estacionalidad de nuestra actividad económica. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. También hay un trabajo importante que se hace de la municipalidad, pero todos debemos contribuir a cuidar nuestra ciudad e ir mudando a una manera de vivir más sustentable. Vamos a dialogar ahora sobre las actividades que se realizan desde la Fundación UADE. Una de sus cátedras propone participar de una serie de charlas de innovación, desarrollo, para que vecinos de la ciudad puedan participar de manera gratuita a través de una conocida plataforma de videollamadas. Mirá. Tenemos la oportunidad de hablar con Rocío Tomás porque se viene un ciclo de charlas de interés general. Lo que hacemos es un trabajo interdisciplinario entre dos carreras dentro de la universidad. Una es marketing global y la otra es organización de eventos. Lo que estamos organizando son tres encuentros virtuales el día viernes 19, el lunes 22 y el martes 23 de junio a las 16 horas, con charlas culturales sobre diferentes tópicos y problemáticas a nivel mundial, como por ejemplo, guerra, recursos naturales, migración, criptodivistas, entre otros temas. Los chicos de marketing global trabajaron a lo largo del cuatrimestre en la concepción de un paper sobre estos diferentes tópicos y los chicos de organización de eventos trabajaron en darle la estructura y la forma a este evento virtual. ¿Cómo fue la definición de los temas? Dentro del programa analítico de la materia marketing global, los chicos tenían libertad para elegir los temas en los que querían profundizar. Contanos de qué manera se puede anotar la gente para participar de estas charlas. Tenemos una cuenta de Instagram que se llama Visiones Globales, el evento es Visiones sobre Problemáticas Globales, donde ahí en la bio tienen el link de inscripción y es a través de la plataforma Teams, con lo cual tienen que llegar a escenar un formulario y una vez que se inscriben, en su correo les llega el link a la reunión, sea la del viernes, la del lunes o la del martes, o si quieren participar en las tres. Es libre y es gratuita y es abierta a la comunidad. Están invitados todas las personas. Al ser virtual no hay limitación. Perfecto, tampoco hay necesidad de saberes previos, digo, porque criptomonedas ahí me gusta, me interesa, pero estoy muy lejos de comprar una porción de Bitcoin. Bueno, pero el sábado estuvimos haciendo los ensayos previos y la verdad que las charlas están buenísimas y a los que desconocemos sobre algunos temas, están buenos porque son como introductorios y si bien son argumentativos, no necesariamente tenés que tener conocimientos previos y sin embargo te podés ir de cada uno de los eventos con nuevos conocimientos. Seguramente esta actividad se va a repetir en el futuro porque posiciona a la universidad de una manera distinta, ¿no? Exactamente. Esta es nuestra primera edición junto con Marketing Global, la materia de organización de eventos, pero ya estamos tomando nota y registrando para que haya una segunda edición porque la ausencia de emigrar a lo virtual también se transformó en oportunidad y el año que viene, por más que este evento seguramente sea presencial, también lo vamos a poder transmitir vía streaming. No se necesitan conocimientos previos, pero seguramente de cada una de estas charlas salgamos tan enriquecidos. Tanto comerciantes como emprendedores, profesionales, estudiantes, chicos que se están formando, es una gran oportunidad para la comunidad entera. Bueno, muchas gracias Rocío. Participen porque la verdad que el potencial que tienen los futuros profesionales que se están formando en este momento, en esta y otras casas académicas, es increíble. Algo de lo cual nosotros sabemos un montón, tiene que ver con la solidaridad, hacer cosas por los vecinos, los que le están pasando más complicadas, estamos todos en la situación, pero bueno, los que tenemos trabajo, los que tienen la posibilidad de tener una cierta estabilidad económica, pueden colaborar, así como lo realizaron con esta apoyada solidaria. Mirá. Una nueva acción solidaria para el hospital, la verdad que una respuesta espectacular, Richard. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con la comunidad, increíblemente lo que se ha logrado, no es ni siquiera mérito nuestro, es mérito de Madariaga y de las radios y de toda la gente que colaboró en esto. ¿Cuántos pollos han logrado reunir de donaciones? Bueno, la verdad que la respuesta, nosotros habíamos puesto un piso de 300 pollos y hoy nos encontramos que tenemos 398 pollos donados. Ya salimos a la venta y ya tenemos, nos quedarán 20 pollos nada más para vender. Bueno, excelente la respuesta y también la colaboración de mucha gente que se ha ofrecido para hacer los pollos, para ayudar en la distribución y demás. Sí, la verdad que el acompañamiento no solamente ha sido de la gente en la donación de los pollos, sino en la gente que va a colaborar con las dos instituciones para hacer este beneficio al hospital municipal. Hay gente que nos ha donado leña, que nos ha donado carbón, hay gente que nos ha donado las bandejas, el papel para envolver los pollos. La gente que va a trabajar, estamos hablando de casi 20 personas que van a venir totalmente a donores a trabajar. En definitiva, a toda la gente de Madriaga, porque esto, lo que se ha logrado y lo que se va a lograr es gracias a toda la comunidad de Madriaga que apoyó esta, diríamos, esta locura de la gran pollada. Creo que nunca en Madriaga se hicieron 400 pollos a la parrilla. Va a ser algo muy importante, que va a quedar, calculo en lo personal, en mí una satisfacción impresionante. Así que creo que a toda la gente que vaya a trabajar y a colaborar, creo que el día domingo, creo que lo que se va a sentir va a ser eso, personalmente, en haber participado y haber podido poner un granito de arena para el hospital, que es de todos. Así que, bueno, quisiera agradecer al peludo Bonomi que se tomó la manija de esto y dijo sin preámbulos que él lo hacía, que no es fácil. Agradecer a todos los medios de comunicación, como dijo Pablo, en especial también al tuyo, porque gracias a la radio conseguimos 150 pollos, que no es poco. Agradecer a toda la gente que nos acompaña, a la comisión que se pone el hombro en esto. Y bueno, vamos a meterle para adelante y vamos a ver el domingo qué resultados tuvimos. Bueno, esto va a ser el sábado, Pablo, en la quinta que ustedes tienen con el club. Esto lo vamos a hacer en el predio del club, entre entre 13 y 8. Va a ser el sábado 20, al mediodía. A partir, calculamos que de las 12 del mediodía ya van a estar los pollos listos como para que la gente pueda venir a retirar. Y también vamos a hacer delivery, que eso también es interesante, porque hay gente que por ahí no se puede acercar al club. Y hay que decir, vale, 350 pesos cada pollo y ya hablar de los 20 que quedan casi es una historia, porque ya en los próximos 5 minutos se van. Sí, sí, yo diría que ya no tenemos más pollos a la venta, así que... Pero bueno, lo que habló Pablo es el delivery también. También vamos a tener 100 deliveries, tenemos anotados, así que va a ser una movida también de gente que va a andar en la calle repartiendo y gente que va a poner su vehículo, su tiempo y todo a beneficio del hospital. Bueno, felicitaciones a todos ellos. Hay muchas iniciativas similares acá en el resto de la región, así que a sumarse y contribuir dentro de lo que se puede. Vamos a compartir una nueva tanda y a la vuelta seguimos con el conflicto entre los municipales, el sindicato, que también tiene problemas internos, y la administración municipal. Ya venimos. Muy bien, niños, entren a lavarse las manos. Mojate las manos con agua limpia. Hacé espuma con jabón para que las burbujas funcionen. Frota todas las partes de tus manos para eliminar los gérmenes. Y no te detengas hasta cantar el feliz cumpleaños dos veces. Encuagate para que tus manos queden limpias y relucientes. Secate las manos con una toalla limpia. O al aire, ¿qué estás esperando? Está bien, me lavaré las manos. No, no, no. Este año aumentaron los casos de fitness y de foodies. Los casos de corios y grandes actuaciones. Aumentaron los hopos indomables y los cortes chanfreados. Y ni hablar de los casos de mascotas malcriadas. Aumentaron bastante las medias conejotas. Aumentaron los papis o mamis que se hicieron seños. Todas esas cosas aumentaron. Porque nos ayudan a frenar lo que no queremos que aumente. Y por suerte, en eso estamos más conectados que nunca. Telpín Cooperativa. Conectada con vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En la costa argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE. Una gran universidad. Continuamos en el compacto de noticias. Los invitamos a que nos visiten en redes sociales para estar actualizados las 24 horas sobre lo que ocurre en Pinas Mar y la región. Y lo adelantábamos antes de la tanda. El conflicto entre trabajadores municipales y la municipalidad a propósito de lo que es, lo que entienden, sostienen y denuncian el incumplimiento del acuerdo paritario. Sonia, ¿qué pasó? ¿Por qué volvieron con el quite de colaboración y una situación que no tiene fin? Y no, porque el día 17 del día de ayer se llevó la audiencia en el ministerio, en la número 13, en la cual el Ejecutivo sigue manteniendo su propuesta de no respetar el acta acuerdo firmada el 20 de febrero del 2020, donde a partir de junio tendría que ya están subiendo el 6% al básico, como dice el acta, y bueno, y un incumplimiento desde el mes de marzo hasta junio, ¿no? Hasta el mes que estamos llevando. Así que, bueno, nosotros a través del trabajo que se viene realizando a través de los canales, de WhatsApp, de las áreas que fuimos a visitar, nuestros compañeros dieron la aceptación para que se cumpla el acta. Así que, bueno, haremos un nuevo quite de colaboración. La próxima audiencia con el ministerio va a ser el lunes 29. Bueno, se seguirá en la lucha para que se logre, ¿no? Es paritario 2019, mirá vos. Hace un año y un día que venimos con esta negociación. Bien, ahora, quite de colaboración a partir de mañana y después lunes y martes. Sí, el quite de colaboración comienza mañana, el día viernes, continúa el lunes y el martes, con las últimas cuatro horas finales de cada trabajador. Es una restricción de tareas. Y asegurando los servicios esenciales que están enunciados en la nota ante el decreto nacional de la pandemia y la emergencia sanitaria y los decretos que ha realizado la municipalidad que están nombrados en la nota. Así que, bueno, todo el personal de salud, guardia urbana, cámaras, servicios urbanos, fiscalización, acción social, gobierno, hacienda, tránsito y cementerios o servicios especiales donde se estará trabajando con una guardia mínima. Ahora bien, esto va a pasar en los próximos tres días. Pero, ¿cómo se va a resolver? ¿Hasta cuándo tomando estas medidas? ¿Por qué ya no es el primer reclamo? No, porque nosotros... Todo este reclamo, vos fijate que se inicia a partir del mes de enero con el incumplimiento del pago de los sueldos. Entonces, todo este incumplimiento que se fue trabajando en enero, febrero y marzo, habilitó al sindicato al incumplimiento paritario. O sea, y después seguimos con el incumplimiento paritario. O sea, los incumplimientos la municipalidad lo viene realizando en el mes de enero a la fecha. Entonces, esto va a seguir y vamos a llevar a ir a la justicia del Estado de la Secretaría. Porque el incumplimiento lo han hecho ellos. Nosotros tenemos todo documentado desde el primer día que fue enero, febrero, marzo, abril, mayo y fin de julio. ¿Cuáles son, Sonia, los pasos? Primero quite de colaboración y luego... Y se va a seguir trabajando, porque nosotros si bien tenemos que respetar el deprito como corresponde de la pandemia, y después de ahí vamos a ir a la justicia como corresponde. Bueno, naturalmente vamos a seguir este tema, porque tiene que ver con una cantidad muy importante de vecinos. Son muchas las personas que trabajan en la municipalidad, y también es la municipalidad que está con situaciones financieras complejas. Así que a través del noticiero y otros espacios del canal vamos a darle continuidad a este tema que realmente genera mucha preocupación. Hablamos ahora de la página deportiva. A propósito de lo que es el regreso del tenis, está catalogado como una de las actividades deportivas que menos transmiten la enfermedad o las enfermedades directamente a través de lo que es el distanciamiento, la dinámica propia del juego. Pero regresa el deporte, la manera y algunas proyecciones sobre lo que va a ocurrir. Por suerte, después de prácticamente tres meses, pudieron volver a agarrar la raqueta. Sí, la verdad que se hizo muy largo. Así que bueno, hemos comenzado con un grupo para ir reducido, respetando obviamente los protocolos ya mencionados por la asociación de tenis argentino y hemos recogido de a poco y progresivamente vamos agregando más grupos, más gente y siempre con franjas horarias. Se habla de que el tenis por sus particularidades es uno de los deportes que menos proclive está al contagio. La cancha, la dimensión de la cancha son casi 70 metros cuadrados. Los jugadores están casi a 20 metros de distancia. Así que siempre que se respete el protocolo de dos jugadores por cancha o un jugador y el profesor individual, creo que va a haber, hay pocos riesgos de contagio. Pero bueno, igual no hay que subestimar esta situación, hay que subestimar el virus. Y uno tiene que estar siempre atento a que más que nada en los descansos, tanto la gente, los adultos como los chicos, mantenga el distanciamiento. Por ahí cada 10, 15 minutos vamos tratando de, con un aspersor que tenemos ahí con alcohol reducido en agua, y ya los materiales y también las manos de los chicos. Así que los chicos cuando se maneja la gente dentro del complejo, el club está con el barbijo y en el momento de entrenar se los saca. A nivel nacional, ¿hay posibilidades de que se juegue algún torneo en el futuro inmediato? Mira, el calendario, por lo menos hasta hace dos días que lo hemos observado, no refleja nada. Yo creo por la cantidad de gente que se puede reunir en un torneo, para mí no creo que arranque antes de septiembre. ¿Cuánto tiempo les va a costar a los chicos retomar el ritmo original que tenían, por ejemplo, en febrero o marzo? En estos días que los chicos entrenaron, hoy cometen más errores de lo normal, pero que no tienen el mismo ritmo que tenían después de la pretemporada, o en el primer grado uno que, bueno, que no me parece que no se acaso jugar. Yo creo que el cuerpo tiene memoria y no creo que le vaya a costar tanto. Lo que sigue el ritmo de competencia de acá a septiembre, hay que tratar de encontrarlo con una planificación bien hecha en el club, de parte de nosotros, con respecto a que lleguen con ritmo de competencia, bueno, que compiten entre ellos. Uno más o menos ya planificó en cómo puede hacer algo, lo más parecido a una competencia, entre los chicos. Entre los adultos, tanto caballeros como damas, chicos de competencia y chicos de escuela, hay más o menos 40 personas que están siendo, 40 jugadores y jugadoras. Y de competencia tenemos seis. Benjamín Chelía, Zoe Lázar, Emilia O'Neill, Gonzalo Muriale, Francisco Alanda y Franco Espinosa. Lo más importante ahora es arrancar de a poco, todos, tanto los chicos de competencia, como los adultos y las escuelitas, tratando de tener mucho cuidado, de cuidarse. Bueno, muchas gracias, Adri. Vamos a tomar un testimonio de un joven estudiante con lo que es acostumbrarse a estar estudiando a lo lejos. Le preguntaba esto en La Bestia y así me hablaba Alejandro del Valle. Mirá. ¿Cómo están todos, amigos de Canal 2? Estamos hablando de los efectos y cómo nos ha cambiado la diaria en épocas de aislamiento. Los que saben un montón de esto son los peques que tienen una nueva manera de hacer el cole. Hablamos con uno de ellos. Mirá. En mi caso no resultó tan difícil porque yo ya usaba la computadora muchas horas. Pero lo que más resultó difícil fue tener que sentarme a hacer tarea puntualmente en la computadora y no poder sentarme a jugar a los jueguitos, estar en internet, etc. Eso fue lo que más difícil me resultó a mí. Pero en síntesis no fue algo muy complicado para mí el tener que hacer tarea. De hecho, hago la tarea normal como la hacía físicamente. A mí la cuarentena sí no me afectó mucho porque... Bueno, sí, porque tenía una actividad el sábado que lo hacía todos los sábados pero obviando eso no me afectó mucho. Así que en síntesis yo me mantuve casi igual. Salvo que no puedo ver a mis amigos, etc. Pero no, la tarea no fue un cambio muy radical. Lo que sí presiento es que nos están dando más tareas o nos dieron más tareas quizás de las que nos podrían haber dado físicamente. Es como que los profesores abocaron más tiempo al colegio que el que abocaban antes. Pues antes estaban cuatro horas y lo que se podía en esas cuatro horas es así y lo que no, no. Y en cambio ahora por ahí te mandan tareas a la noche, a la mañana, etc. A mí por ejemplo me mandaron una vez una tarea el domingo a las 11 de la noche. Eso sí me molesta un poco por no respetar, por ejemplo. O sea, respetemos esto el sábado y el domingo y los días feriados como en la escuela normal para descanso. Hay algunos profesores que lo toman en consideración, otros que no. Hay unos que te mandan la tarea y están presentes en el campus las horas que tendríamos que estar físicamente en el colegio y otros que no, que te la mandan a la noche cuando pueden. Eso es lo único que tengo así malo, entre comillas, por decir sobre estudiar en casa. Pero por otro lado me gusta mucho porque le podés abocar más horas al estudio y en síntesis esto lo hacemos para aprender nosotros. El que va a la escuela por compromiso no te va a hacer lo que hace otro que le dedica 7, 8 horas a un trabajo. Muchas gracias Ale. Bueno, hay que hacer los tiempos también para hacer un poquito de play y todo. Pero bueno, nueva manera de vivir, nueva manera de hacer el cole. Nos vemos la próxima. Vamos a compartir una tanda y a la vuelta cada vez que me pasa esto con un entrevistado o un segmento lo advierto, lo adelanto para ser responsable. Son amigos de la casa, soy fan de su trabajo. Así que son muy genios, yo los voy a presentar incluso con un poco más de amor. Una entidad de nuestra ciudad cumple un paso trascendental. Te lo cuentas después de la tanda, ya venimos. Guantes descartables y tapabotas. Automáticamente le cambiamos el barbijo por uno nuevo. Una vez que ingresa al salón, todas las tareas que le vamos a hacer de color es posible hacerlas con el distanciamiento de nuestras manos. Un corte lo vamos a ejecutar también con el distanciamiento de nuestras manos, de nuestros brazos. Podemos trabajar desde atrás, de costado, pero nunca de frente. Podemos cortar, podemos peinar y siempre respetando la distancia. Nunca por delante, nunca por delante de la respiración del cliente. Siempre por detrás o por los costados. Una vez terminado, el cliente desecha todos los materiales descartables que usó a la basura. Nuestro equipo va a estar equipado con anteojos especiales. Vamos a usar un tapabocas especial también. Guantes descartables y un camisolín que se va a descartar entre cliente y cliente. Este año aumentaron los casos de fitness y de foodies. Los casos de corios y grandes actuaciones. Aumentaron los hopos indomables y los cortes chanfreados. Y ni hablar de los casos de mascotas malcriadas. Aumentaron bastante las medias con ojotas. Aumentaron los papis o mamis que se hicieron ceños. Todas esas cosas aumentaron. Porque nos ayudan a frenar lo que no queremos que aumente. Y por suerte, en eso estamos más conectados que nunca. Telpin Cooperativa. Conectada con vos. Conectada con vos. Con la fibra de Telpin tenés hasta 100 megas para hacer todo lo que quieras. Trabajás, estudiás, compartís, pagás tus cuentas, celebrás por Zoom, creás en TikTok, haces videos para tu canal de YouTube. Todo pero todo a través de Internet. Nos cambió la vida. ¿Cómo no vas a cambiarte la fibra? Consultá hoy mismo por la fibra de Telpin. Mándanos WhatsApp al 2254-483000 o llámanos al 112. Telpin Cooperativa. Conectada con vos. Continuamos en el compacto de noticias. ¿Tiren todo por la ventana? No, porque todo sirve. Pero la verdad, hay que aguantarse las ganas de celebrar. Dado que, bueno, el contexto, por supuesto, epidemiológico, nos plantea una serie de desafíos para poder juntarnos y celebrar. Tenemos motivos, muchos motivos. La Biblioteca Manuel Belgrano de Pinamar celebra 50 años. Así nos lo comentaban sus autoridades. Mirá. 50 años de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. ¿Cuánto hace que sos presidenta? Va a ser cuatro años. O sea, terminó el mandato el 19 y, bueno, volvía a reelegir los compañeros y la gente para que siguiera la lista. ¿Cómo surge la biblioteca en Pinamar? ¿Qué pasó hace 50 años atrás? Que en ese momento había 4.000 personas acá en Pinamar. Una señora, Lidia Roldán, que ella tenía una peluquería, quería armar una biblioteca y con sus vecinas, sus clientas, digamos, armaron un pequeño estante ahí en la misma peluquería y dijeron vamos a armar una biblioteca. 35 libros juntaron en ese momento y hoy podemos decir que hay 50.000, más de 50.000 libros en la biblioteca. Y vaya qué logro han hecho en estos 50 años. Claro que sí. ¿Dónde funcionaba en ese momento? En el viejo Golf, la casa que estaba en el centro, al costado del Golf. ¿Y cómo llegan a la calle Medusas? Mirá, ellos desde un principio, en la década del 70, ya habían pedido un espacio para la biblioteca. Y bueno, se concreta en el año 86. La biblioteca se armó allí con edificio propio, en el cual ellos habían ido ahorrando todos esos años desde que se inició, porque la cocina era tener, el proyecto era tener la biblioteca y un edificio propio. Debemos destacar a todos los que colaboraban, entre arquitectos que armaron los planos y no cobraron nada, y toda la comunidad que apoyó para armar ese edificio. E inclusive el centro de jubilados en su momento colaboró con parte del techo de la biblioteca, de las primeras partes que se hicieron. Y en este último tiempo, una biblioteca que ha crecido mucho, porque se han podido ampliar. Sí, bueno, eso también tiene que ver con el subsidio que llega en el 2006 del Bingo Pinamar. Fue un aporte muy importante. De hecho, todos estos nuevos espacios que se han ido generando desde el 2006, no podemos realmente destacar que este edificio ha crecido, y no solo también en lo que es este edificio, sino en el mantenimiento, en mejoras de equipamiento. Imaginamos que cumplir 50 años tenían previsto otro tipo de festejos en estos tiempos tan difíciles. ¿Va a haber algo? No por una cuestión que no se puede abrir la biblioteca, aún no tenemos permiso, en esta etapa no está habilitada la apertura de bibliotecas. Hemos solicitado apertura interna para poder ir prolijando y limpiando todo lo que haya quedado en estos dos o tres meses. Bueno, muchas gracias chicos. 50 más 1 será la próxima, la celebración. Estamos realmente muy contentos. Colaboren con la biblioteca, colaboren con las distintas bibliotecas y organizaciones intermedias de nuestra ciudad y de la región. Son hacedoras de cultura, han construido nuestros pueblos. Así que la verdad, los vecinos a través de la sociedad civil tienen una parte tan, tan importante de nuestras historias que los queremos celebrar cuando se pueda. Feliz cumpleaños para la biblioteca. Fin de Día del Padre. A todos los papás, muchos besos y abrazos. Por supuesto, hay nuevas familias que se configuran. Familias diversas argentinas es parte de lo que es Familias Diversas de cada uno de los países. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con algunos de ellos. Mamáes, papáes. La verdad que hay nuevas formas, nuevas configuraciones de familia. Muchos papás de distintas formaciones o configuraciones son hombres. La verdad, el amor es el mismo. Así que celebramos con esta nota el Día del Padre con este formato de Familias Diversas. Mirá. Estamos en la previa de un día donde celebramos un poco la familia ahora. La familia. Lo que tenían nosotros o los más grandes cuando íbamos a la escuela a aprender es algo que quedó en el pasado. Familias Diversas celebran también el Día del Padre. Sobre los modos, las maneras, cómo se hace y lo que realiza la organización queremos conocer un poquito. Quería compartir mi visión sobre la paternidad en estos años. Creo que ha variado bastante de la convención heteronormativa que conocimos. Inclusive nosotros de chicos. Con un padre en la casa más presente, más participativo de la crianza de los hijos. Más comprometido con la casa y no tan ausente como era en otras épocas. Y bueno, nuestro colectivo, a partir de la sanción del matrimonio igualitario, la posibilidad de armar una familia se volvió un hecho real. De hecho, en la actualidad, yo estoy casado con Guillermo y soy papá de Lucas, que tiene 15 años. Lo adoptamos hace cinco. Y bueno, en nuestro caso, creo que en todo el colectivo la paternidad es un trabajo, una búsqueda, un deseo bien marcado. Porque, digamos, cualquiera sea la forma de ahijar, ya sea por su relación, por adopción, siempre implica un deseo, una búsqueda, un trabajo. Entonces, nuestros hijos tienen la certeza de haber sido deseados, digamos. Me parece que eso es como una característica destacable de nuestro colectivo. Y bueno, en el grupo Familias Argentinas Diversas, somos más de 300 familias de todo el país. Ahora también estamos en Brasil y en España, con familias españolas diversas y familias brasileñas diversas. Estamos formando una comunidad donde, la verdad que está muy bueno porque vamos interactuando, compartiendo vivencias, información. Y tenemos un proyecto en nuestro canal de YouTube, que es Familias Argentinas Diversas, que se llama 26.618 Historias de Amor. Esto viene a punto de la Ley de Matrimonio Igualitario. Muchas gracias, Julio. Está buenísimo conocer sobre todo, todo lo que vamos evolucionando. Así que los vamos a seguir molestando. Nos vemos la próxima. Felicidades para todos. Momento de prepararnos para, bueno, qué vamos a ver. Tenemos recomendaciones para que disfrutes de nuestro cable en manos de la especialista. Arroba Debbie Correa Pinamar. Mirá. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a recomendar algo para este fin de semana. Vamos a comenzar con el sábado. Una comedia muy divertida. Se llama Loco y Estúpido Amor. Con Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone. Bueno, esto será este sábado 20 de junio a las 10 de la noche por Cinemax. 509-510. Habla de un hombre que tiene un muy buen trabajo. Una familia aparentemente maravillosa. Una esposa que lo quiere. Todo divino. De golpe, aparentemente su mundo se derrumba cuando su esposa, cuando él se entera que su esposa le ha sido infiel y además le pide el divorcio. Así que él, bueno, primero tratará de recomponerse de este golpe duro y luego intentará el mágico mundo de las citas. ¿Cómo le irá? Bueno, hay que ver la película. Steve Carell es uno de los reyes de la comedia norteamericana, así que la van a disfrutar y se van a reír muchísimo. ¿Compartimos algo? Quiero el divorcio. Quiero el divorcio. ¿Qué tal? Jacob Palmer. Tu esposa te engañó porque en tu mente no tienes claro quién eres como hombre. ¿Te acostarías con él? Sí, es probable. Yo creo que hoy te acercarás a una mujer. Loco y estúpido amor. Sábado 20 de junio en Cinemax. El domingo, una nueva serie, Perry Mason, comienza por HBO 524 de nuestro Telpin TV HD, Los Ángeles, 1932. Él sobrevive como investigador privado cuando el caso más impactante de la década llama a su puerta, arrastrándole a descubrir una implacable verdad. Protagonizada por Matthew Rice y John Lidgoe. Eso será el domingo 21 de junio a las 10 de la noche, como les dije, por HBO. Y es como para disfrutar también el Día del Padre, ¿no? Para que los papis disfruten porque es una serie que está muy buena, va a estar muy buena y así que se las recomiendo. Muy buen fin de semana, muy feliz Día del Padre para todos los papis y a cuidarse, a quedarse adentro, como siempre. ¿Qué? Mr. Mason, ciertas cosas necesitan discretion y finesse. Es el tipo de cosas que eres muy bueno. ¿Tú eres tu buen suit? Este es mi buen suit. ¿Eres un detección, Mr. Mason? Es un paro de suerte, pero sí. Es muy fácil para ti romper las reglas, ¿no? Y nunca aceptas ninguna ayuda. ¿Cómo de que tengas un vistazo a la cama? ¡Chau! ¡Pate! ¡Pate! ¿Cómo te ayudan, Mr. Beckerley? ¿Members de mi iglesia? Un inspeakable acto ha visitado por él. ¿Quién ha ido muy mal? ¿Quién ha sido lo que he visto? ¿Qué? ¿Cómo lo que he visto? ¿We do lo que no le gusta cuando hay un gran beneficio para ser servido? ¿No, más de alguien, debería saber eso? ¿El demonio colocó Charlie Dodson en esta caja? Si, Másen, es difícil de acreditar que eres la persona correcta para la trabajo. ¿Cómo se puede ver el único persona para este trabajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!